El próximo 20 de mayo se realizarán elecciones presidenciales en Venezuela. Dicha fecha proviene de un acuerdo entre el gobierno y los sectores de derecha en el país. Son cinco candidatos que se presentan en la contienda electoral venezolana. Ahora, el país caribeño ha iniciado formalmente la campaña electoral y de acuerdo a las reglas del Consejo Nacional Electoral, finalizará el próximo 17 de mayo. Entre los candidatos resaltan por la izquierda el actual presidente Nicolás Maduro, apoyado por 10 partidos políticos en el país y presenta un programa de gobierno alineado a las ideas del chavismo. Promete seguir el legado del comandante Hugo Chávez y las políticas para hacer frente a la guerra económica internacional que hoy se vive en el país venezolano. Entre otros los candidatos se encuentra el de derecha Henry Falcón, que proviene del partido Alianza Progresista y que formaba parte de la mesa de la unidad democrática de la derecha en Venezuela. Actualmente este candidato es apoyado por dos partidos políticos históricos en el país, como el MAS y COPEI, este último de tendencia social demócrata. El hecho es que ha presentado un programa de gobierno neoliberal donde presenta o declara que podría tener o que tendría una completa alianza con las instituciones del Bretton Woods y pretende aplicar un programa neoliberal en el país en caso de ganar. Existen otros candidatos presidenciales como Luis Ratti, Reinaldo Quijada y Javier Bertuz. En Venezuela se vive totalmente un ambiente electoral de cara a estas elecciones presidenciales, más allá de lo que los medios y sectores de la ultraderecha en el país quieran decir. Todo el pueblo venezolano está volcado a estas elecciones presidenciales y a la decisión que ejercerá y que determinará este próximo 20 de mayo. Gracias por ver el video.